Esta chica nos enseña la combinación perfecta de máscara para pestañas para que nos quede ese pestañón loco. Es que vean ese resultado, vamos a intentarlo. Y en su video nos comparte que esta es la combinación perfecta para tener ese resultado, así que vamos a probarlo. Previamente ya rehicé mis pestañas y nos comenta que lo primero que hay que hacer es aplicar este que es de tapa morada, que es el Maxi Volumen. Y ya saben, estos son los Rimmel famosísimos de prosa. Ella también nos comparte que lo primero que hay que hacer es hacer un ojito y después el otro. Y de esta manera va quedando la primer capita. También en su video yo noté que hace este movimiento para llegar hasta las pestañas más pequeñitas y vean, la verdad, se van viendo bastante bien. Debo decir que de este Rimmel, aunque la varita es algo gruesa, la verdad es que sí llega hasta todos los bordecitos, sobre todo si lo ponemos así en vertical. Vean la diferencia y esto es tan solo con la primer capa. El siguiente paso es aplicar únicamente en las puntas el microfibras. Así que ya saben, únicamente damos vuelta y sacamos, retiramos exceso y vamos a darle únicamente en las puntas. Estoy impactada, vean como se están viendo. Vamos a terminarlo y ya les muestro el resultado. Vean esa diferencia, con este truco yo ya dejo de ser la sin pestañas 3000. Jerry Mua nos enseña un truco infalible para las que somos las sin pestañas 3000, tan solo utilizando estas tres máscaras para pestañas de la marca Prosa. Vamos a intentarlo porque ya saben que yo no tengo pestañas, vean el resultado y además somos fan de Prosa. Así que el primer paso es rizar nuestras pestañas. Y por supuesto ya tenemos estas tres máscaras de pestañas de la marca Prosa, que es la Maxi Volumen, la Microfibras y la Profesional. Y lo único que tenemos que hacer es dar una capa de Rimmel de cada una, empezando por la Maxi Volumen. Así que empezamos con la primer capa de Maxi Volumen. Y bueno, así van quedando después de la primer capita. Vámonos con la segunda capa, con esta máscara de pestañas que es la Microfibras. Esta va a hacer que se nos vean más pestañas todavía. Y así van quedando ya con la segunda capita. Y por último, una última capa con esta que es la Profesional. Yo supongo que esta es la que va al final porque este Rimmel básicamente por su varita las separa y las levanta aún más. Este fue el resultado y no puedo creer que increíbles se ven, la verdad a mí me encantó. Y lo mejor de todo es que nos van a durar todo el día, ya que estas máscaras para pestañas son a prueba de agua. Esta chica encontró el Rimmel ideal para todas y es este de la marca Prosa, el Profesional. Vean qué pestañón loco le dejó, vamos a probarlo. Obviamente no tengo que decirlo, el paso número uno es tener pestañas. Yo las tengo así de cortitas, pero vamos a probar el Rimmel. Obviamente amamos los Rimmel de la marca Prosa. Este es el de tapita negra, se llama Profesional. Así que vamos a empezar a aplicar la primer capa. Como yo les he dicho en todos mis videos, yo casi no tengo pestañas. Y estos Rimmel, en verdad que el Rimmel de Prosa siempre hace milagros con mis pestañitas. Vean ahí, ya se van viendo. Y esta es la primer capa. Así se van viendo con la primer capa. Vamos a iniciar con la segunda capa y únicamente voy a dar dos para que no se vean tan grumosas. Así lucen ya con dos capas y debo decir que esta es una de mis máscaras para pestañas favoritas. Muchos aseguran que el Rimmel de tapa rosa de Prosa es el mejor. Ya saben que yo siendo la sin pestañas 3000, me encanta probar nuevos Rimmel o en este caso nuevas máscaras para pestañas. Los de la marca Prosa sin duda me encantan. Y este es uno de los más vendidos de la marca. Así que voy a iniciar rizando mis pestañas. La varita de este Rimmel luce de esta manera. Y por supuesto este es el maxivolumen de silicón. Así que sin más, vámonos con la primer capita. Se van viendo bastante larguitas desde la primer capa, vean eso. Paramos de esta manera la varita para llegar hasta las pestañas más pequeñitas. Primer capa y ¿qué es esto? Dios mío. Habíamos estado medias perdidas o ¿en qué mundo vivía yo? ¿Por qué nunca había usado esta máscara para pestañas? Prosa me hizo llegar estas máscaras para pestañas desde hace tiempo, pero vean ese pestañón loco. Este según yo no me gustaba tanto porque precisamente la varita es demasiado gruesa, pero vean la verdad es que se van viendo bastante bien las pestañas. Vamos ahora con la segunda capa. Vean esta diferencia y yo creo que este Rimmel hace su trabajo por sí solo y además de todo es a prueba de agua. El de tapa gris oscuro es el mejor, ella se refiere a este Rimmel de la marca Prosa que es el profesional de silicón. Así que ya saben aquí comprobamos si es verdad lo de los comentarios, así que vamos a empezar a rizar nuestras pestañas. Ya saben damos solamente dos vueltitas, destapamos y retiramos exceso. Únicamente lo voy a estar haciendo en este ojito para que veamos la diferencia. Así que sin más choro mareador, vámonos con la primer capa. Lo que hace este cepillo es que al ser tan delgadito, las separa muy bien y las levanta y hasta ahorita se iban quedando. Recuerden también pararlo de esta manera para llegar hasta las pestañas más pequeñitas. Vamos ahora con las pestañas inferiores. Vámonos ahora con la segunda capita. Y así de largas se van viendo con la segunda capa. Así de largas y bonitas nos quedaron y lo mejor de todo es que este Rimmel también es a prueba de agua. Ahora dime en los comentarios cuál de estas máscaras para pestañas de prosa probamos.